Siente, siente, por lo que quieras siente Olvida el mundo conmigo, si no nos tiene sentido Fuego, fuego, para perder estribos y acurrucarse luego Quiero sentirme presente, bajo mis pelos en celo Quiero encontrar en tu vientre, pequeño pelo ardiente Siente, siente, por si floreces, siente Aza a tu hijo de lunas y enciéndelas una a una Vuela, vuela y escóndete en la bruma, que seguiré tu estela Quiero sentirme siguiente, y echar campanas al vuelo Cuando descubra en tu vientre, pequeño pelo ardiente Tú y yo, tú y yo, y ciego entre tus dientes Por donde me destruyo, quiero inundarte la mente Y darle forma a tus huesos, quiero hallar bajo mi peso Percio pelo ardiente Aza a tu hijo de lunas y enciéndela Aza a tu hijo de lunas y enciéndela Gracias.